ver aquí, charla deportiva. Ya vamos a empezar, ya se está generando el link, me parece que ya voy a anotar. Deportes Federados, sí, ya estamos, Manito. Sí, sí, yo ya entré a ti. Ok. Bueno, pues vamos a presentar. Buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar a que se conecten ahí, Miguel, para que vayamos compartiendo el en vivo. Vamos a compartirlo con los grupos. Denos un minutito a los que se van conectando. Ya vamos a empezar. Hoy es un tema nuevo, pero digamos viejo en el sentido de que no se le ha tratado. Ya es un problema viejo, pero que no se le había dado tratamiento, o por lo menos es una perspectiva que estamos tratando de compartir y ver el día de hoy. Y tenemos, digamos, esta visión cercana con un gran amigo y colega también de tanto cuando yo corría y como cuando ya me retiré y sabía de su trabajo y de lo que hacía. Y bueno, la misma vida nos volvió a conectar. Ya hicimos anteriormente una charla con él en la presentación de su libro, si no me recuerdo. Ya él me va a confirmar. Y bueno, está con nosotros mi Ángel Fritz. Cuéntanos, ¿cómo estás, amigo? Preséntate para los que nuevamente van entrando y se animaron a seguir a la charla. Y preséntate con ellos y ya entramos con el tema de hoy. Bienvenido. Claro que sí, Ricardo. Pues un gusto nuevamente estar contigo en estas interesantes charlas que estás promoviendo. Me da muchísimo gusto participar, sobre todo que estás hablando en las últimas ya meses. Llevas varias charlas técnicas interesantes sobre las vallas, sobre la velocidad. Entrevistaste a gran maratonista Dionisio Cerón. O sea, me ha interesado mucho lo que has estado haciendo y obviamente más interesante aún con las últimas charlas que han sido geniales con entrenadores de primer nivel en varias especialidades del atletismo, ¿verdad? Claro. Aquí estamos. No, hombre, muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, un saludo a toda la banda o nuestros amigas y amigas de igual de charla deportiva quienes no nos acompañan. Yo comentaba con ellos, bueno, tenemos actores ya políticos y digamos gente que está haciendo otras cosas que son parte de la charla deportiva, pero que están también con otra agenda que van en un sentido de, digamos, bienestar, ayudar a la gente, la cuestión social y que no nos acompañan y que, bueno, el martes es más relajado en el sentido de estar todos juntos. Entonces, por eso abrimos este nuevo espacio el día martes, también ya para tener un orden, porque de repente abre el lunes. O sea, es a mí no tengo tanto el reloj, pero solo los jueves es como que la charla deportiva también. Pero hoy es igual, charla deportiva. Y bueno, el día de hoy tenemos dos temas. Qué bueno que lo hicimos ahí tras las ambalinas. Tenemos dos temitas. El primero es deporte federado y el segundo va a ser la CONADE. Entonces, pues para empezar, hermano, a ver, la pregunta, ¿no? ¿Se va Lozano de la FMA? ¿Y qué sigue? ¿Quién se queda? Yo lo que había pensado, ¿no? Y voy a empezar a abrir la mesa. Yo creo, hermano, que los que pusieron a Lozano o los que votaron por él, digamos, son los que van a quedar básicamente cuando él pisa la cárcel. Recuerden que tiene una sentencia ya oficial y ya nada más es cuestión de tiempo. Desgraciadamente hay que rescatar esto, hermano, y la gente que no nos ve que, bueno, el que tiene dinero aquí en México es el que se salva, porque Lozano, a pesar de haber sido, digamos, actor y partícipe de un hecho de robo, ¿no? De desvío de fondos, pues por ese dinero logra mantenerse a flote. Entonces, habla de varias cosas, pero que el atletismo, o en el sentido que nos estamos viendo hoy, pues no lo vamos a tocar. Sin embargo, abro la ventana para que también en un momento hablemos de esa cuestión, ¿no? De la justicia mexicana, porque, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Si yo tengo plata, voy a poder vivir cinco años más como presidente del box y, o no sé, o de la natación, pero, ¿qué va a pasar, no? O sea, eso es lo que quiero también llegar ahí, pero no vamos a ahora armarlo, sino más bien, ¿qué va a pasar? Entonces, si nos regresamos un poco, yo digo que esa estructura es la que también debemos de observar y cambiar, ¿no? En el sentido de participación ciudadana, o sea, más allá de deportistas, pues también una participación ciudadana. Pero no sé cómo ves tú en este punto. Hacemos una pausilla aquí con Fritz. Te dejo el micrófono. Sí, Ricardo. Yo creo que la pregunta que me gustó, esta parte que me dijiste, que me dijiste, ¿qué sigue después de Lozano, no? Cuando tú haces esa pregunta, se me vienen a la mente muchas cosas de nuestro México, de nuestro querido México, ¿no? Nosotros tenemos en el país un historial, Ricardo, de líderes mesiánicos, ¿no? O sea, o de liderazgos, vamos a decir, longevos, ¿no? Vamos a, digo, si nos vamos a la historia de México, Porfirio Díaz, Benito Juárez se reeligió, o sea, Benito Juárez cometió el error, uno de sus pocos errores como político fue reelegirse. Este, incluso él fallece como presidente. Porfirio, pues estuvo treinta años, el dictador Porfirio Díaz. Y esos líderes que hemos tenido históricamente, pues podemos poner a Fidel Velázquez, cuarenta, cincuenta años como líder sindical. Elba Esther Gordillo, treinta años como lideresa magisterial. Totalmente. La Quina, ¿no? Hernández, el líder petrolero. Este, si nos vamos a la CTM, pues ya dijimos Fidel Velázquez, si nos vamos a la Croc, sino, o sea, el país tiene una historia arraigada de líderes eternos, ¿no? De caciques, ¿no? Vamos a llamar nuestros caciques, que han dirigido los principales sindicatos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un líder en teléfonos, en Telmex, con creo que treinta y cinco años de liderazgo. O sea, tenemos una historia y un presente de líderes que prácticamente son vitalicios cuando llegan al poder, ¿no? Y obviamente con presidentes, pues eso se ha acotado un poco, pero a final de cuentas, este, pues tuvimos una dictadura perfecta, como diría Vargas Llosa, ¿no? La dictadura de setenta años del PRI, que aunque le cambiaban el nombre, pues a final de cuentas, era, eran los mismos que nos gobernaban, el poder tras el trono, ¿no? Entonces, bajo ese contexto histórico y presente, pues vámonos al deporte, ¿no? En algún momento Fidel Velázquez se tuvo que morir, ¿no? Pues ya, ya está, ya tenía muchísimos años, pues nadie es eterno, ni los dictadores son eternos, ni los enteradores, ni los enteradores. Entonces, pues lo que ha pasado en nuestro deporte federado, es que tenemos, creo yo, veintiséis deportes olímpicos, y si nosotros hacemos una estadística de los veintiséis deportes olímpicos. Está buena. Yo te puedo asegurar que más de la mitad llevan más de diez años en el cargo. Incluso tenemos récords. Hay una federación que tiene treinta años en el cargo. Hay otra que tiene veinticinco años en el cargo. Por ejemplo, el presidente de la Federación de Béisbol, que en paz descanse, falleció en el cargo. Este, y así tenemos, tenemos de esos veintiséis deportes olímpicos, si no me falla el número, pues yo creo que más de la mitad de los líderes o de sus presidentes de federación, pues el promedio de duración son más de diez años, y muchos de ellos más de veinte años, ¿no? Entonces, yo creo que bajo ese contexto, pues, ¿quién sigue? Pues normalmente sigue alguien que después de que fallezca, pues alguien de su grupo, ¿no? O sea, o a menos que haya una ruptura o una, un rompimiento. Entonces, claro, no es eterno nadie, ¿no? En algún momento se va a tener que ir X o Y, Lozano, o cualquier otro de los que llevan muchísimos años, algún día se van a tener que ir por muerte natural o por enfermedad. Pero la cuestión es, la cuestión es, la cuestión es, como en el caso del, del crimen organizado, ¿no? Vamos a, vamos a desaparecer al líder, ¿no? Que ya lleva cuarenta años en el narcotráfico. Pero pues va a quedar su hijo. Sí. Va a quedar el hermano, va a quedar el tío, el sobrino. Entonces, nos damos cuenta que aunque nosotros eliminemos o no eliminemos porque eliminar en, bajo qué términos, ¿no? Eliminar en el sentido político que salga de, o acabe su gestión o no acabe su gestión o por enfermedad abandone el cargo. A final de cuentas, ¿quién queda? Otro que tal vez pueda tener otros treinta años, ¿no? Su sobrino, su hijo, su hermano, su ahijado, ¿no? Entonces, el tema es, ¿se va a ir? Pues seguramente se va a ir algún día. Pero el tema es, ¿va a quedar otro igual? ¿Que va a quedar otros quince, diez, doce años o veinte años y va a modificar estatutos para reelegirse indefinidamente? Eso sería la pregunta, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, o sea, y tomar en cuenta, digamos, me surgen varias preguntas y varios análisis ahí que quiero compartir. Por ejemplo, el Tibio Muñoz, ¿cuánto duró en el puesto? Tibio Muñoz estaba como presidente del Comité Olímpico, ¿no? Una cosa así. Correcto. Yo siempre, mira, yo lo conozco como veinte años, como veinte años. Estuvo al frente con una bandera de México en todas las ceremonias de de Juegos Olímpicos y yo decía, bueno, pero es que tiene que estar ahí si, bueno, él no es deportista, pero él andaba ahí con la bandera y y hasta los los, digamos, comentaristas deportivos en una ocasión me tocó escuchar como que y el Tibio Muñoz que sigue como vitalicio en el comité, o sea, como que ya hacía una una cierta, digamos, un apunte, ¿no? Como ya extrañándose de que ya había durado bastante. Entonces, yo yo me doy cuenta, ¿no? Ahí como que empieza este camino que que recorro y que, digamos, me lleva a a escribir el libro que que ya leí, que ya te di el 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 la truculenta historia, este que soy cómplice, no cómplice, sino víctima más bien de la complicidad de los presidentes de la asociación que dejaron a una persona como como pues Antonio Lozano en el poder y soy un caso nada más, pero hubo muchos atletas que durante el tiempo que ya Lozano perdió la cabeza porque cabe señalar que al principio sí hizo cosas buenas, ¿no? En palabras de 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 Jorge Rocu dice, mire, yo no tengo nada contra él, él cuando empezó nos apoyó a todo el equipo, o sea, ellos vivieron como una bonanza, pero duró poco tiempo. Ya lo que viene después, pues ya ya sabemos qué es historia, ¿no? Pero ese es por un lado lo del tibio Muñoz, que decías 20 años, y por el otro lado es que es interesante la repetición que también se da en las propias asociaciones estatales. O sea, hay en cada estado un presidente o presidenta que también se fincan, como habías dicho de la historia, como señores feudales o como caciques, ¿no? Falta su su caballo, sombrero y en caballo estar acá con la pistola, ¿no? Como a ver, yo soy el cacique de acá. O sea, eso es lo que se ha repetido y eso es lo que tratamos de abordar el día de hoy, ¿no? Con todas estas charlas, pues es como que a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Claro. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, ahorita que tocaste la cuestión del Comité Olímpico, definitivamente, Ricardo, si tú te vas al ACODEME, al Comité Olímpico y al Deporte Federado, es decir, a las federaciones, en este caso estamos hablando quizá de federaciones olímpicas, que digo, hay más de 70, 80 federaciones, pero vamos a hablar de las olímpicas. Estamos hablando del mismo fenómeno. O sea, no podemos decir es que la historia de los líderes vitalicios o cuasi vitalicios o eternos en el cargo, pues solo se presenta en tal deporte, ¿no? En básquetbol, ¿no? Es muy sonado el caso del básquetbol porque estuvo una persona 30 años en el cargo, ¿no? Entonces, no solo, es que solo ocurre en el básquetbol. Yo te podría decir que ocurre en ese común denominador. Y claro, al país le costó una revolución y mucha sangre, el sufragio efectivo no reelección de Francisco Madero. Le costó al país mucha sangre. Claro. Pero, a final de cuentas, 100 años después de la revolución o 110 años después del inmenso de la revolución, seguimos teniendo el líder ferrocarrilero de 30 años en el cargo, el líder de los telefonistas de 35 años en el cargo, el líder magisterial que 25, el líder petrolero 40, el líder. Entonces, y claro, volvemos a los marxistas. Bueno, te dejo terminar, te dejo terminar. Entonces, aterrizando en el tema, si yo, si, Ricardo, si sacamos una estadística ahorita y nos vamos a googlear los nombres de los presidentes del Comité Olímpico, te aseguro, por lo que la memoria me traen los nombres, que en 60 años hemos tenido cuatro presidentes del Comité Olímpico. A lo mucho, ¿ah? En 60 años. A lo mucho, cuatro presidentes. Y si nos vamos a la historia de la CODEME, que es la Confederación Deportiva Mexicana, te aseguro que en los últimos 50 años, o desde su creación, mejor dicho, te aseguro que van a habido muy poquitos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno hizo 20 años. Entonces, es un común denominador al tener nosotros una historia de casicazgos en el país, que obviamente el deporte es un reflejo de lo que sucede en el país. Entonces, ahí viene la pregunta, Ricardo. ¿Cómo podemos democratizar a nuestro deporte mexicano? Ahí viene la pregunta. ¿Cómo democratizamos a nuestro deporte mexicano? Uf, es que diraste bastante data, hermano. Yo venía anotando todo lo que decías. Regresando, o sea, un poco nada más en lo que, en lo que dijiste, me da, digamos, me llama la atención. ¿Cómo es que los líderes, estos que les llaman líderes charros, eh, digamos, son, vienen de, provienen de una ideología, por así decirlo, marxista? O sea, me atrevo a decirlo, no los conozco. Pero en el sentido de la parte de dictadura, me voy a abocar a, a la palabra dictadura, porque dependiendo el contexto, eh, dictadura suena mal, ¿no? Eh, en los medios, se habla de dictaduras cubanas, dictadura de Venezuela, etcétera, etcétera. Sin embargo, haciendo mención a, a, a lo que habla el marxismo como dictadura del proletariado, y que esa ideología viene, digamos, eh, con la revolución mexicana. O sea, viene toda una ideología en los cuarentas, hermanos, este, cincuenta, de la revolución cubana. Entonces, estos líderes, o sea, y llegamos a la parte que decías tú, eh, en el deporte incluso, este, tienen este, esta maquinaria que viene de la revolución. O sea, no es malo, pero me, me, me llama la atención que dices, ay, pues qué, qué, qué chulo de, de Shams, que es muy de izquierda, o que defiende a los trabajadores, pero su hija viajaba en, en avión privado, y le compraba, le compraba un boleto al peluche. Y duró treinta y cinco años o más. Treinta y cinco años, y más que nada viviendo bien, más allá de defender a los trabajadores, porque ojo, si él hubiese hecho, hecho su chamba, ¿no? Vivir modestamente, sobriedad, mostrar una empatía, qué sé yo, no, no tenemos el dato, porque no lo tenemos, pero si él hubiese hecho bien las cosas, quizá, entonces la gente dice, bueno, oye, fíjate, está haciendo las cosas bien, este, vamos a darle unos cinco años más, pues ya, y si le queremos renovar, bueno, que sean, esas estructuras no existen en el deporte, tú preguntabas hace rato, cómo democratizar, bueno, creando esas estructuras, entonces, esto es algo que no tenemos, o sea, no hay un INE para el deporte, no hay quien vigile a los entrenadores que meten fantasmas, como en el equipo estatal, y hacen la votación ahí, con, ah, mira, el entrenador de los, este, Club Patos, y qué, qué Club Patos, de dónde, dónde salen, oh, ese entrenador, ese entrenador también, entonces, el Club Patos vota por mí, y allá tengo al club, no, así le hace el de Chiapas, yo estoy hablando con hechos, así le hace el de Chiapas, yo, yo, yo lo sé, me lo han dicho, y es como, oh, qué onda, o a veces ni hacen elecciones, entonces, pues, esa es la pregunta, ¿no?, que, cómo lo hacemos, pues, es creando estructuras B, ¿no?, financiadas, incluso por nosotros mismos, ni siquiera estoy pidiendo dinero del Estado, nos financiamos nosotros para poner orden, algo revolucionario, si lo quieres ver así, pero, aquí la pregunta es que, qué entrenadores, más bien, qué, presidentes de la asociación van a aceptar eso, o sea, cómo se van, ellos se van a defender, porque van a decir, no, me están atacando, yo no estoy atacando a ningún profesor, ningún, nada, por ahí no va, yo ataco la figura de esa dictadura, porque cumple con todos los, no hay elecciones libres, entonces, existe una reelección de varios ciclos, a veces cambian la ley, como los dictadores, cambian la misma ley para perpetuarse, entonces, cumple con todos los requisitos de una dictadura, ¿de qué me estás hablando?, ¿no?, bueno, perdón, me extendí, estoy muy apasionado de este tema, es casi mi tesis esto, entonces, bueno, hermano, te agradezco, perdón. No, no, y estás llegando a un punto en el que tenemos al capo mayor, ¿no?, pues el capo mayor es el que tiene abajo a sus caciques, ¿no?, y abajo de los caciques, pues te están los, o los aprendices de caciques, entonces, desde la estructura más alta, tenemos al que agrupa todos ellos, que ya duró 30 años, los que están abajo de él, pues ya tienen otros 25, y abajo de él, en los estados, pues hay otros, otros caciques, ¿no?, entonces, tenemos desde el capo mayor hasta los caciques, con reelección ad infinitum, ¿no?, claro, porque la estructura permea de abajo hacia arriba, ¿no?, o sea, a final de cuentas, si los 31 estados yo los puse, o bajo mi gestión se pusieron, pues seguramente van a seguir votando por mí, porque yo los puse, ¿no?, entonces, esa estructura va a permear desde el de arriba hasta el de abajo, por eso yo te decía, es como en el crimen organizado, festejamos, que apresaron, o derrocaron, o hubo una pérdida del jefe de toda la mafia, ¿no?, como la mafia siciliana, pero enseguida ya llegó el sustituto, porque está en espera, hay cuatro abajo de él que están esperando en esa oportunidad, entonces, mientras no democratices el sistema, la estructura de cómo llegan a esos puestos de elección, mientras no los democratices, eso va a seguir persistiendo, entonces, el problema es de dos partes, la parte jurídico-legal, como tú dices, la misma ley, o los mismos estatutos les permiten reelegirse consecutiva o indefinidamente, es decir, su marco legal está propicio para eso, genera caciques, su marco legal, y por otro lado, ¿quiénes lo deciden?, ¿quiénes deciden?, ¿por qué?, ¿por qué aquí quienes deciden?, es que solo pueden votar los 31 estados, y los 31 estados yo los puse, entonces, mientras sigan votando los mismos, pues seguirán ganando los mismos, entonces, en dos sentidos, habría que modificar los estatutos o su reglamento interno o sus normas y reglamentos, y por otro lado, ¿quiénes tienen la posibilidad de ser elegidos?, ¿no?, si tú te quieres lanzar de presidente de federación, no tienes ninguna posibilidad, porque no eres presidente de asociación, tú Ricardo en este caso, entonces, no hay ninguna posibilidad de que alguien externo a sus 31 afiliados, tenga una oportunidad, aunque tenga resultados, aunque tenga ética, aunque tenga reconocimiento nacional, aunque tenga un equipo competente, no tiene posibilidad de ser elegido, las reglas no te lo permiten, entonces, es un embudo donde prácticamente solo 31 personas tienen acceso a esa posibilidad. No, claro, 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 es bastante, digamos, evidente ese acotamiento de poder y no abrirse al diálogo, porque lo que hace rico a una sociedad no es el acotamiento de poder, sino más bien el poder realizar cambios y que tú generes el mismo cambio en tu estructura, o sea que, porque no siempre va a ser lineal, pues, todo cambia, tenemos ahorita este medio en el cual estamos tocando un tema que hace 10 años no se tocaba, pues, por ejemplo, tan fácil, se tocaba en mesas y todo, pero hasta ahí quedaba, y ahora lo que podemos hacer con este tipo de medios yo creo que es bastante interesante, o sea, yo no veo lejos que se haga un en vivo de las votaciones de la Federación de Atletismo, por ejemplo, ahorita que ya se va a Lozano, ¿quién va a quedar? y qué onda, hablemos todos a nivel nacional, quiénes son los personajes, qué han hecho cada uno de ellos, si tiene antecedentes, ver todo, ver los perfiles, y el que no esté, ni modo, o sea, hay que volverlo a platicar con los entrenadores y decirle, mira tú, Juan, que has tenido resultados y no tienes nada, pues, dedícate a la parte política y vamos a ser equipo, o sea, esa cuestión de equipo y participación es parte de una democracia, hermano, y eso es lo que no hemos logrado, te voy a leer rápido porque te mandan saludos, te manda Olaf, dice, gente que se ha perpetuado en el poder, Luceli Romero, de enfermos de poder, hay que decirlo con todas sus letras, te están apoyando con todo, Isidro, dice, qué guapo se ve Fritz, y Olaf dice, desafortunadamente el deporte en general está en manos de gente que no sabe de deporte, de exatletas, de personas que pusieron al dedazo, no son verdaderos profesionales del deporte, que tengan una carrera afín, desde ahí estamos mal, para las autoridades en nuestro país, el deporte no es importante, por eso les da igual quién esté al frente, si saben o no, ahí yo quiero hacer un acotamiento con Olaf, déjame anotarlo porque ahí dijo algo importante, Siria, del Estado de México, dice, quien permite que se perpetúen estos cargos, la ley, las personas que ejecutan las leyes, la sociedad, atletas, el fenómeno efectivamente se repite, pero entonces quiere decir que hemos repetido los mismos errores respecto a leyes, respecto al actuar de los dirigentes y los atletas seguimos haciendo lo mismo o no haciendo lo que debemos hacer, lanza esa pregunta, ¿no? y también continúa, dice, cultura, culturizar, conocer estructuras, organigramas, funciones en todos los niveles puede ser un primer paso y muchos entrenadores no sabemos nada respecto a ello, generalmente nos aburre, no nos interesa, es de políticos, fíjate, de políticos, ahí van dos temas que quiero tocar, perdón, perdón, estoy anotando, tal vez por ello seguimos nosotros mismos perpetuando esos casi castos que no nos gustan, esos casi castos que no nos gustan, pero nuestro actual legitimiza lo que ellos realizan, entonces, los que votan, los presidentes de la asociación, no son nuestros representantes porque no recogen nuestras inquietudes, fíjate, tal vez de ahí es donde no se ejerce la democracia, prácticamente, ellos lo votan porque a ellos de manera individual les conviene, y Jesús Martínez desde Sinaloa, otro charlo deportivo, dice saludos mi gente, bueno, la gente está, son entrenadores que participan y me da gusto, ¿qué opinas de esto, Manu? Pues, yo me quedo con este tema de la democratización de las entidades federadas, y les agradezco a todos sus comentarios, qué bueno que les estén ahí y que les interese el tema, me interesa que haya interacción, que haya retroalimentación, y así se construyen los cambios, ¿verdad? Y en el caso de democratizar, yo siento que hay que empoderar a los afiliados, hoy tenemos federaciones verticales totalmente, no hay horizontalidad, es decir, toda la gente que paga su afiliación no está empoderada, no decide su, o sea, hay 10 mil afiliados en X federación y ellos no pueden decidir quién los gobiernan, no tienen voz ni voto, entonces, en la medida en la que no tengan voz y voto la gente que paga su afiliación, no pueden decidir entonces a quién elegir, quién los gobierna, entonces, están en un, en una laguna y en un vacío legal que les impide poner a los mejores, yo, yo quisiera una elección, Ricardo, donde los 10 mil afiliados de un deporte voten por su presidente de federación, yo estoy pagando mi afiliación, tengo derecho a voz y voto, y que esos 10 mil voten por el que los va a gobernar, es su deporte, están pagando una afiliación, mucha gente me va a argumentar o me va a contraargumentar que yo no puedo poner a un menor de edad a votar porque no tiene la capacidad de discernimiento, bueno, agarra tu padrón y de 18 para arriba ponlos a votar a todos, seguro quedan más de mil en un deporte tan numeroso como el que practicas, entonces, honestamente, vamos a darle poder de decisión a los que están pagando una afiliación y a los que gracias a ellos existe el deporte, gracias a ellos hay competencias y gracias a ellos nosotros tenemos trabajo, entonces, a esa gente que tenga poder de decisión, que tenga la capacidad, que tenga la libertad de elegir quién los va a gobernar en su deporte, ¿por qué no? O sea, si yo voy a elegir a mi gobernante el 6 de junio, ¿por qué yo no puedo elegir a quién me va a dirigir en mi deporte? Sí, totalmente, sí, incluso te diría más, ahondaría ahí Fritz en la parte de los menores, bueno, se abre como esa parte de invitación a los padres de los menores como participación a que se integren a investigar lo que está pasando en el deporte de su hijo o de su hija, entonces, yo creo que sería positivo invitar al padre o a la madre un representante de familia pues a votar también, o sea, pero que haya una retroalimentación de comunicación con esas familias, por ejemplo, o sea, es cuidar varios aspectos, pero al mismo tiempo el cuidar implica equivocarse en un primer momento y por ahí quería ahondar en esa parte de las dotaciones, pero, ¿cómo era? los que son de 18 para arriba digamos, serían como una especie de minoría o como una especie de la pirámide de la parte más arriba, entonces, por eso yo creo que metí lo de los padres para que también la base se haga más grande, o sea, desde ahí justifico el aporte de los padres de familia, porque si hacemos que nada más participen los 18 para arriba puede prestarse en un momento a que se vuelva a ser como una minoría que tenga el poder, entonces, hay que tratar de que si la mayoría y obviamente en el deporte pues sabemos que las bases son niños, entonces la sociedad tiene que estar bien integrada también en esa parte, fíjate, es un poder incluso de aprendizaje para las elecciones reales, ¿no? para poder hacer que la gente salga y vote y se informe, o sea, va de la cadena, no sé si logras cachar la idea. Sí, sí, de acuerdo, totalmente, aunque sean menores de edad tienen derechos y obviamente quien tiene la tutoría o la patria potestad o el que vela por los derechos de un menor de edad es el tutor o el padre, por eso en los colegios primarias, secundarias y preescolares normalmente el padre de familia tiene una representatividad ante la dirección, por eso están las juntas de padres de familia, porque el niño no va a abogar por sí mismo o va a velar porque es menor y todavía tal vez no tenga criterios o poder de discernimiento, pero para eso existen ahora sí cada colegio tiene su sociedad de padres de familia precisamente para democratizar la toma de decisiones, entonces yo creo que eso es lo mismo que aplica a cualquier deporte y yo te voy a decir este tema, Ricardo, tiene que ver con cómo entendemos la democracia, porque te lo voy a poner en este ejemplo, hay elecciones el 6 de junio y voy a votar por un gobernador, vamos a suponer que en mi estado van a haber elecciones y va a haber votaciones para gobernador y hay siete partidos en mi estado, por un decir, hay siete partidos, pero resulta que de los siete partidos ninguno me interesan sus propuestas, es más, ninguno me parece serio, ni el partido ni los que están representando a esos siete partidos, yo no considero que ninguno de esos siete tenga la capacidad de gobernar, ¿por qué voto? ¿qué otra opción tengo? Entonces tengo que elegir al menos malo, esa democracia es representativa, porque me están poniendo a elegir entre siete que yo no elegí y que a mí no me gusta, o sea, se supone que el diputado que pusieron, hay siete opciones de elegir diputado, ninguno me convence, pero pues tengo que elegir a uno porque es el que me va a representar en la Cámara Legislativa, pero yo no considero que ninguno de esos siete me represente realmente, entonces, ¿yo qué hago? Entonces, es la diferencia entre una democracia donde hay gente que me representa, pero que en realidad no considero que me represente, y una democracia donde yo participo directamente, es decir, cualquier ciudadano puede postularse al cargo con sus filtros y con sus legislaciones y con sus reglamentaciones, pero cualquier ciudadano puede participar en el proceso, puede ser elegido, entonces empoderas a la ciudadanía, es lo mismo que pasa con los deportistas, totalmente, y con los presidentes de federación y con los presidentes de asociación, es decir, Ricardo, yo lo que quiero, si democratizamos los procesos de selección o de elección, es que una persona con toda la trayectoria y con todos los reconocimientos que aunque no sea presidente de asociación se pueda postular, o sea, que no esté cerrado nada más un candado para que sean nada más estas opciones. Sí, porque hay padres de familia que tienen ideas también para el mismo desarrollo del club, pero no tiene el espacio de participación, por ejemplo. Entonces, claro, entonces se hace una democracia participativa donde yo tengo la posibilidad de participar directamente en un proceso, ya no es a través de un representante que realmente no me representa, esa es la democracia entre la democracia, esa es la diferencia entre la democracia representativa que tenemos hoy que nos ponen gente que según nos representan a la participativa donde yo tengo acceso directo, por ejemplo, si yo descubro que un presidente hizo fraude, ¿cómo lo puedo destituir? Yo que soy afiliado, no puedo, tiene que ir la asamblea a hacer una reunión extraordinaria, pero si él defraudó y yo soy afiliado y tuve de manera directa una afectación por ese fraude, yo no lo puedo destituir. Los atletas, por ejemplo, que no recibieron los insumos, vamos a poner que la justicia. Exactamente, si al atleta le hicieron un fraude por su presidente federación, el atleta no tiene poder de destituir, ni puede convocar, nada, no tiene convocatoria, no tiene decisión, en este caso tendría que ser un presidente de asociación que lo turne a la asamblea, que se haga una asamblea con todos los asociados, entonces, realmente no están participando en las decisiones reales los deportistas, no tienen poder de decisión. Sí, es una democracia a medias. Sí, completo. Sí, es una democracia como con poco contenido, ¿no? Oye, ¿y qué opinas de esa parte de separar el poder, digamos, o sea, del entrenador con el poder político? Me explico, hay presidentes de asociación que tienen atletas entrenando, o sea, a veces son hasta sus hijos, etcétera, etcétera, son historias reales, no estoy suponiendo, y entonces, pues el morro, pues le va bien, o sea, es bueno, pero quizá no tan bueno como otros del mismo estado, ¿y qué pasa? El padre o el, digamos, este, o el entrenador que es presidente de asociación inscribe como un atleta competitivo a un atleta que no tiene un nivel como tal, entonces, ¿por qué ha pasado que entrenadores incluso llevan gente que no está, digamos, bien desarrollada o no tiene tantas condiciones, pero como es parte del club, lo ponen como si fuera alguien de alto rendimiento, entonces, esa situación es demasiado, digamos, tiene un hilo muy pequeño, pero tú, ¿qué opinas de esta parte? O los familiares que son, digamos, me tocó un papá que era federativo y era muy amigo, era presidente de la asociación de un estado, no voy a decir marcas, pero él era amigo de, estaba con lo sano, pues, entonces, el muchacho sale a un, a una competencia internacional y justo me toca a mí, o sea, esto te lo cuento porque me toca a mí, o sea, se cruza conmigo, ¿por qué? Porque no hubo un proceso de selección para yo poder, digamos, competir con el mejor de México en vallas y entonces se llevó arbitrariamente al que, digamos, tenía el mejor resultado en ese momento, por así decirlo, entre comillas, sin embargo, yo no voy por esa línea, sino voy más por la línea de que es hijo del, del presidente de la federación, de la asociación de un estado y que se lleva con el presidente de la, de la federación mexicana, con lo sano, entonces existe como un dedazo, una especie de dedazo que también se da en política mexicana, ¿tú qué opinas de esto? Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Los, la transparencia, la transparencia en los procesos internos, sí, de los organismos deportivos normalmente no, no brilla, ¿no? La, la transparencia normalmente no brilla y tú estás hablando tal vez de un proceso selectivo, ¿no? Ahorita, hace poco me enteré de un problema que hubo en la federación de tenis por un proceso selectivo para un mundial juvenil o un premundial juvenil que se está celebrando precisamente ahorita, entonces no hay transparencia en los procesos selectivos, entonces terminan llevando a veces a deportistas que no son los mejores del país, habría que definir qué son mejores del país, habría que definir cuáles son los criterios de inclusión a las elecciones nacionales, habría que decir y eso debe de ser público. Totalmente. Porque cualquier afiliado debe de tener acceso a esa información. O sea, entonces si, si tú no publicas o transparentas tus procesos selectivos, pues que es lo contrario a la transparencia, pues la opacidad, la opacidad, en lo oscurito, de repente ya se sacó la selección nacional, no sabes bajo qué criterios, empiezan los cuestionamientos, aparece gente que ni está en su mejor momento o tal vez no sea el mejor de esa categoría, pero pues ya es seleccionado nacional y va a tal evento. ¿Por qué? Porque los procesos selectivos no son transparentes, porque la ley no los obliga a transparentarlo. Si a mí me preguntas cuál es el proceso selectivo para ir al campeonato panamericano de un deporte de combate, pues te van a decir el que gane el clasificatorio está bien, pero el que gane el clasificatorio y si vamos a ponerlo en estos términos y si el que ganó se lesiona, ¿qué pasa? No, pues eso ya el comité interno lo resuelve. Bueno, entonces plásmalo por escrito, o sea, transparenta tus procesos. Escribirlos. claro, y publicalos, es una transparencia, estás abriendo, le estás dando certidumbre a tus afiliados, a tus competidores, a tu equipo, a tus afiliados, a tu gremio de entrenadores, o sea, ayuda a tu gremio con transparencia. ¿Cuándo? Es como si me digas, ¿cuándo han publicado una federación sus finanzas anuales, sus ingresos? Sí, sí, ¿cuándo las ha publicado? Ninguna. Y claro, te dicen esto, yo no las tengo que publicar, yo para qué las publico, si soy asociación civil, yo no tengo por qué publicarlos. Te reservo esa información, ¿no? Es clásica. Yo soy asociación civil y no tengo por qué publicarlos. Claro, 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 claro. No publican sus procesos selectivos, no publican la transparencia de sus de sus finanzas, entonces, todo se presta a la opacidad, ¿no? Oye, es que también obedece mucho al, 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 ¿cómo decirlo? Como inconsciente colectivo, ¿no? En donde no rendimos cuentas, si te fijas, somos uno de los países con mayor impunidad en el mundo. Sí, pero, sí, pero, pero sabes qué pasa también, Ricardo, ¿qué dice la ley general del deporte? La ley general del deporte dice, el máximo órgano rector del deporte es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Eso dice la ley general del deporte. Entonces, si la CONADE es el máximo órgano rector no tiene hoy una comisión de apelación y arbitraje deportivo, está céfalo, o si no está céfalo, está incompleta y tienen es tienen resoluciones emite la comisión que es la máxima autoridad tribunal deportivo del país emite emite la la resolución el CAT donde castiga al presidente de la federación pero no son sancionatorias, o sea, no son definitorias, o sea, son recomendaciones por así decirlo. No, no. Sí, pues es como, oye, disculpa, estás haciendo mucho ruido, puedes bajarle el volumen, es que me digo que me lastima, no, es como, oye, mano, no hagas una fiesta, o estamos con viejitos, algo así. Claro, puedes no acatar la resolución del CAT, que por cierto el CAT está incompleto y no está funcionando como debiera de funcionar y no pasa absolutamente nada. ¿Quién vigila las elecciones de las federaciones? Entonces, si el órgano rector, que es la CONADE, ni siquiera tiene un CAT funcional y no tiene un órgano que vigile o supervise o coadyuve o avale o como le queramos llamar en los términos legales correctos. Aquí está viendo la pantalla compartir la ley. Ajá, sigue, perdón, los procesos. El órgano rector, que es la CONADE, debe de regir, Ricardo. O sea, el órgano rector es la que debe de regir, él debe de imponer el orden. Es la máxima autoridad. Ok, 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 ok. Acá está también, se habla de la SINAVE. ¿No? Como que, no sé si es verdad, tú corrígeme, siento que, o sea, esta ley fue hecha para sí ejecutar acciones, pero no, no mandaron como la revisión, como la autorregulación o la regulación sostenible, pues, o sea, esto quedó ya como algo insostenible. O sea, tú cómo te explicas que hay presidentes vitalicios ahí en el Comité Olímpico. O sea, mira, vamos, te lo voy a poner en estos términos. Hace poco, hace poco hubo el caso de una esgrimista mexicana muy sonado, Paola Pliego, de Querétaro. Paola Pliego, de Querétaro. Esa esgrimista, esa esgrimista queda fuera de Juegos Olímpicos de Río por un doping falso o por un doping incorrecto. Y hoy acaba de sacar una resolución definitiva donde le tienen que pagar no sé cuántos millones de indemnización. cinco años después le llegó la justicia pero ya perdió los Juegos Olímpicos. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso, Ricardo? Si la ley dice que la justicia debe ser pronta y expedita. O sea, ¿de qué le sirve a Paola hoy todos los millones que va a recibir si a final de cuentas la dejaron fuera de Juegos Olímpicos de Río por una injusticia deportiva? Cinco años después le dieron la razón y le van a pagar sus millones de indemnización pero ¿para qué? Y tuvo que acudir a instancias y tuvo que acudir a instancias fuera del CAT porque el CAT no le resolvió nada. La CONADE no le resolvió nada. Son recomendaciones nada más. Entonces tuvo que ir a tribunales civiles como los que nosotros vamos a la fiscalía. Tuvo que ir a los canales tradicionales o normales a los que cualquier ciudadano tiene derecho porque los canales deportivos no le resolvieron nada en cinco años. Entonces ahí te das cuenta del estado de indefensión que tienen nuestros deportistas. Están en un estado de indefensión. No hay quien los proteja ante injusticias deportivas. Pero la ley existe el CAT pero no es funcional. Existe el órgano de vigilancia de los procesos selectivos pero tampoco es funcional. Entonces en la ley está todo muy bien Ricardo. Está muy completo pero la aplicabilidad de la ley es bastante hay quien vigile la aplicabilidad o sea no lo vigilan eso no se vigila porque no no existe incluso como una ley que vigila no sé a lo mejor como dices tú sí pero en la práctica tampoco se hace en todo caso. es bastante interesante este tema mira siguen escribiendo voy a dejar de compartir ya me veo sí es que están saludando a ver dice por aquí tampoco se hace ¿me escuchas ahí? sí perfectamente dice Siria Lik me gusta esa propuesta de empoderar a los integrantes o quienes desarrollan el deporte pues gracias a ellos existe el deporte se lo escribe Siria y continúa Lik Fritz usted conoce si en otros países existen órganos como en México federaciones y si existen funcionan de la misma manera que en nuestro país en otros países existirán órganos externos que les vigilen que podríamos tomar de experiencia en otros países o sea te pregunto si tú conoces un ejemplo ¿te escuchas? ¿hay algún otro comentario o respondo? no nada más esos son esos todos los comentarios sí afortunadamente tengo amigos en otros países amigos entregadores definitivamente les voy a poner un ejemplo Ricardo en España las federaciones el presupuesto que les destina el gobierno el ministerio de deportes en España va de acuerdo a resultados y va de acuerdo a al desarrollo en conjunto es decir es decir el ministerio de deportes a las federaciones españolas les va a dar dinero siempre y cuando sigan el plan que se les trazó y siempre y cuando den resultados Ricardo o sea hay hay una condicionante para recibir recursos públicos que tengas resultados que sigas el plan de gobierno si tú como federación haces lo que quieras por tu cuenta y no das resultados no vas a recibir ningún centavo de gobierno del ministerio de deportes entonces ellos entonces que hace el ministerio de deportes genera orden porque hay un plan nacional para tu deporte y premia el resultado el esfuerzo el cumplimiento les voy a poner un ejemplo les voy a poner un ejemplo de lo que pasó en China en los Juegos Olímpicos de Beijing China lo he comentado este ejemplo China ganó en Beijing siete oros siete oros en Juegos Olímpicos enclavados pero perdió un oro en plataforma diez metros entonces como la última prueba fue plataforma diez metros y lo perdió perdió ese oro entonces China al ganar siete oros pero perder el último oro inmediato después ¿qué sucedió? destituyeron al director técnico por perder un oro ellos querían ocho oros aquí en México tú puedes quedar en último lugar y no clasificar a ningún deportista y vas a seguir en el cargo porque aquí no premiamos el resultado ni el cumplimiento de objetivos no sé entonces ¿qué hacen otros países que son funcionales como Cuba y China perdón como España y China pues hacen lo que acabo de comentar y mencionaste Cuba o sea Cuba también tiene un sistema de detección bastante exitoso pero ahí viene otro problema bueno no otro problema sino otra situación que se ha generado en México es un poquito digamos irnos a la parte de experiencias con los profes cubanos etcétera etcétera pero digamos ellos vienen de un sistema donde existe una buena detección eso es lo positivo de esto y se hace como una ley como una especie de corroboración porque el resultado está digamos a la vista es lo que me gusta del deporte que es muy medible el deporte es muy medible o sea si no hay resultados hay algo que no se gastó aquí no se hicieron cosas ¿qué pasó? entonces me parece interesante esta pregunta que te hizo Siria y yo quería compartir la experiencia que tuve en Uruguay el gobierno uruguayo tiene esta política que está arriba de todo el país de todas las ideologías de todos los partidos eso está arriba como una especie de burbuja yo quiero que te centres en esta visión que tengo de lo que está pasando en Uruguay y decía el Pepe ¿por qué el éxito del pequeño país uruguayo que tiene 3 millones y medio de habitantes tiene 3 cabezas de ganado por persona? entonces imagínate es un país tan pequeño pero que tiene éxito a nivel internacional tiene crecimiento y desarrollo al mismo tiempo entonces el Pepe decía es que nuestro gobierno ha mantenido una política neutral donde se va a respetar lo que ya viene detrás lo que otros partidos hicieron nosotros se le da continuidad se le da continuidad entonces a lo que voy es que esta experiencia la podemos extrapolar uno por el lado de digamos tener la noción todos los profes que que el deporte más allá de partidos políticos más allá de movimientos más allá de todo eso el deporte es maleable y cabe en todos los estratos sociales queda y embona en la sociedad entonces el deporte en sí como gremio le va a hacer un bien a la sociedad entonces lo que lo que queremos hacer es eso lo que lo que queremos lograr es eso que a largo plazo el mismo deporte digamos muestre que tenemos una sociedad sana entonces tocando este tema Fritz yo creo que eso es lo que pasa por ejemplo en países como en Uruguay y en México tú sabes que continuidad no existe como tal o sea existen más bien casi casgos nada más pero yo creo que la continuidad de persona una persona con otras otras ideas frescas y otra persona con ideas frescas y otra persona con ideas frescas te va a dar un crecimiento y un desarrollo como con mayor como con mayor impacto que lo que hemos vivido en México tú qué opinas ya para ir cerrando la charla sobre esto y qué propuestas podrían generarse a partir de estas charlas no es la única charla el tema de la continuidad es clave el deporte es resultados a largo plazo pero sí tenemos que tener metas también a corto plazo porque a final de cuentas los ciclos olímpicos son de cuatro años y en la medida en la que nosotros pasemos nuestra evaluación en rendimiento en esa misma medida vamos nosotros a mejorar como país en la medida en la que premiemos el rendimiento en esa misma medida vamos a mejorar obviamente la continuidad está es uno de los temas y muchísimos más para poder tener rendimiento pero yo creo que en el tema de deporte federado yo a veces me pongo a pensar que tenemos deportistas de primer mundo con federaciones de tercer mundo tercermundistas o sea tienes al campeón o al subcampeón del mundo con personal de tercer mundo o sea no no es posible que tengas 30 años al mismo director técnico 30 años al mismo presidente de federación 30 años al mismo cuando tienes un atleta o dos o tres que están peleando con lo mejor del país entonces busca al mejor técnico para él para que siga manteniéndose en ese nivel entonces yo creo que tiene que estar a la par todo si algo he aprendido en los países donde he tenido la fortuna de poder estar es que ellos tienen un sistema donde no solamente están buscando el rendimiento del deportista están buscando el rendimiento del personal y del equipo que atiende al deportista por eso poniendo el ejemplo de otros países en España a partir de Barcelona 92 es un decreto del gobierno español donde el decreto real que fue dado por el rey Juan Carlos es que iba a haber una profesionalización masiva de todos los especialistas que atienden al deportista y claro 30 años después que es España hoy en el deporte entonces en la medida en la que nosotros no veamos el tema estructural completo y donde realmente estén los mejores trabajando con los mejores pues vamos a seguir igual no podemos tener equipo de primer mundo resultados de primer mundo con equipo de tercer mundo es imposible es imposible con equipo más o sea quieres decir que o sea con equipo puede ser equipo en todos los sentidos con estructura con estructura equipo te estás refiriendo imagínate que me dijo el rumano el rumano me dijo cuando ganamos medalla olímpica en remo perdón en canotaje no en remo en canotaje llegó el premio para el campeón olímpico de canotaje la que barría el gimnasio le tocó parte del premio la que barría el gimnasio del campeón olímpico le tocó parte del premio o sea el rumano me lo dijo todos a todos les tocaba porque si ella no barra bien y está empolvado y se resbala y se lastima hay un problema hasta la que barra el gimnasio donde entrena el campeón olímpico tiene parte del resultado es más es un humanista cuando tú me hablas de equipo cuando tú me hablas de equipo yo me estoy refiriendo al equipo de primera que debe de atender al deportista en toda su su estructura o sea no podemos pensar en deportistas de primer mundo con equipo de tercer mundo en todos los aspectos administrativos técnicos científicos no podemos pensar en grande con un equipo pequeño claro yo entiendo las condiciones del país no son fáciles no tenemos un decreto como lo hizo España tenemos entrenadores que viven al día deportistas que necesitan la beca y que viven muy al día entonces realmente yo entiendo que no está nada sencillo hoy ser deportista en México y ser entrenador en México es muy complejo y muy complicado el deportista y el entrenador mexicano es bastante hay un quehacer bastante interesante hermano y te agradezco pues la atención que le diste a este tema obviamente de aquí partimos ¿no? y vamos a empezar a formar más visiones y compartir más ideas ¿qué te parece si seguimos adelante? a mí nada más para cerrar me gustaría agregar que nosotros tenemos un órgano rector máximo del deporte mexicano que se llama CONADE y ella debe de imponer orden conciliación debe de imponer trabajo en equipo o sea debe de saber gestionar debe de saber gestionar toda la estructura y el aparato del deporte mexicano en todas sus porque es el órgano rector es la que debe de regular los procesos no es la máxima autoridad porque la máxima autoridad técnica del deporte es su federación pero tiene el recurso público para la práctica del deporte no es fútbol que el fútbol se paga solo con sus ligas y genera sus propios ingresos los otros 25 deportes necesitan del presupuesto tiene que haber un trabajo en equipo y conciliatorio con la CONADE entonces no puedes tener un deporte donde la CONADE va para un lado y tu federación va para otro no entonces y y esa conciliación es porque nadie se ha puesto a pensar en realidad representan cuando sale la delegación olímpica están representando al mismo país y el equipo se llama México eso no lo han entendido no entonces no nos damos cuenta que hay un hay un hay un fin máximo que es México y no le estamos dando el lugar que se merece ¿por qué? porque no no sabemos dirimir nuestras diferencias no sabemos trabajar en equipo la CONADE no sabe conciliar no sabe gestionar no sabe ordenar no sabe regular imagínate si el órgano rector no rige si el órgano rector no regula si el órgano rector no ordena pues ¿qué tenemos hoy en el deporte mexicano? es lo contrario al orden pues el caos ¿no? hoy tenemos dos federaciones de tenis dos federaciones de básquetbol tres federaciones intervenidas por la UIF es que quiero ser pesimista pero pero hay un órgano rector que no está rigiendo que no está regulando sí o sea hay que hacer un llamado eso es eso estamos de acuerdo ¿no? hay que hacer un llamado de atención o sea tenemos que como sociedad hacer ese llamado de atención o sea mira te voy a dar un ejemplo el director técnico el jefe de metodólogos de CONADE gana 65 mil pesos ok ¿de dónde sale su salario los 65 mil pesos? pues de tus impuestos y de los míos y el de todos los mexicanos si nosotros ganamos 10 medallas de oro en Tokio o 0 medallas de oro en Tokio ¿qué va a pasar con su sueldo del jefe de metodólogos o del director técnico o del director de alto rendimiento de CONADE ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? pues con sus 65 mil pesos no pues va a seguir ganando sus 65 mil y Ana va a seguir ganando sus 100 mil pesos y el subdirector de calidad va a seguir ganando 95 mil y el o sea a final de cuentas ellos van a seguir ganando su sueldo sí, sí, sí entonces en la medida en la que nosotros no condicionemos a objetivos a hechos y a resultados tu labor oye Ricardo tú eres entrenador y y vamos a suponer que se te rompa Dios no lo quiera un alumno de la fractura sí va a venir la mamá y te va a decir oye ¿por qué se fracturó? y se pueden ir a quejar porque oye no lo está teniendo y luego estos tres chicos que iban a tuvieron un mal resultado va a venir tu director y te va a decir oye Ricardo a ti sí te piden resultados sí sí es verdad pero ellos van a seguir ganando sus 65 mil y sus 95 ellos no tienen ningún problema su aguinaldo lo tienen seguro Ricardo sí cabrón o sea también ese sistema ese esquema de pago se me hace bastante desigual o sea lo que hablabas del rumano es bastante interesante y muy humanista o sea es parte de todo el equipo entonces el esquema es bastante malo o sea viene de una digamos mala estructuración por la idea de ¿no? de que el que está arriba entre comillas es el que uno de los uno de los mejores deportes del país se está hundiendo en el fango no quiero decir cuál lo conozco muy bien pero su director técnico gana 90 mil pesos al mes él no tiene problema y ha sido el mismo durante los últimos no quiero decir ni cuántos años muchos años es correcto varias generaciones claro entonces eso también es corrupción Ricardo o sea cobrar por algo que no eres competente para hacer claro y luego vitalicio sí pues con eso quería cerrar y disculpen pero quería expresar esa parte final Ricardo no no al contrario o sea esto esto es el el parteaguas hermano o sea de esto tenemos que hablar o sea si nos gusta el deporte a mí me apasiona y sueño con ver un deporte sano un deporte digamos que impacte en la sociedad y ver a mi sociedad sana ese es mi sueño Fritz tú lo sabes tú también eres psicólogo y sabes el papel que tiene el deporte en la sociedad y entiendes los problemas de los deportistas entonces tú digamos tienes una noción amplia de lo que estamos hablando entonces te agradezco mucho que hayas estado hoy obviamente vamos a seguir hablando de esto ya que se vienen elecciones se vienen cambios de gobierno y si esto llega a esas personas que nos van a representar pues que entonces se tomen cartas en el asunto o sea si podemos lograr llegar a una o dos cabezas y generar conciencia que bueno me doy por bien servido así que hermano te agradezco como te dije Ricardo al final de cuentas ya llevamos 20 años en esto y hasta el día que Dios me dé vida vamos a seguir en esto seguiremos trabajando como siempre hemos hecho donde nos toque estar y con mucho gusto y con mucho amor hacemos nuestro trabajo hasta el último respiro que Dios nos dé vida ahí vamos a estar lo hemos hecho 20 años y lo vamos a seguir haciendo porque yo siempre le he apostado al deportista y yo me debo al deporte y al deportista pues muchas gracias hermano hay que compartir el video que llegue a muchas personas y que logremos trascender como como mexicanos a través del deporte estamos en contacto gracias a todos los que nos aguantaron hasta ahorita una hora y media yo creo pero hora y diez hora y diez bueno este hermano te agradezco mucho gracias un abrazo vamos a seguir cuídate muchas gracias 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 Gracias.